Tras el anuncio de un destape de infidelidades y agresiones que involucrarían a una conductora de televisión y su esposo, los seguidores de la farándula peruana quedaron con la expectativa de saber de quién se trataba y al conocerse que el protagonista era Becho Heracuña, las acusaciones en su contra dejaron sorprendidos a más de uno. Según contó Magalí Medina, Camila Ganosa, la expareja de Becho Heracuña, confesó haber tenido un episodio de agresiones físicas en su contra, pero al tener a la víctima en su sed, ella no confirmó ni descartó que el hijo de César Heracuña la haya golpeado. Para mí es un tema muy delicado, prefiero guardármelo para mí. Magalí intentó sacar la confesión de Camila Ganosa, quien otra vez no descartó haber sido víctima de los golpes de Becho Heracuña, dejando abierto el tema con una frase que se podría interpretar de diferentes formas. Es un tema que preferiría guardarlo, sé que hay una justicia divina detrás de todo eso. En el tema que si no dudó de hablar, fue de las infidelidades de Becho Heracuña, aclarando que se rodeaba de amigos que hacían lo mismo y usaba su personal para lograr su cometido. Utilizaba a sus choferes para movilizar a estas chicas. Richard Acuña envía carta notarial a Magalí y emite comunicado tras denuncia de su expareja. Hoy he recibido una llamada con una serie de rumores y especulaciones en relación a una supuesta manipulación y maltrato psicológico a la madre de la menor de mis hijas, así como la falta de pago de la pensión correspondiente a la manutención. Deseo aclarar que estas acusaciones son completamente falsas, se lee en el pronunciamiento de Becho Heracuña. En otro momento, el excongresista también aseguró que le pasa una pensión bastante generosa a su hija. Espero que esta aclaración ponga fin a las mentiras infundadas por parte de la mamá de mi pequeña y deseo enfatizas que el bienestar de mi hija es mi prioridad a pesar de mis obligaciones que también cumplo y ejerzo con mis hijos mayores. Por eso sigo trabajando día a día para asegurarme que reciban todo el amor, apoyo y cuidado que necesita todo el amor, concluyó.